Gracias por continuar en sintonía de TN23. Seguimos con más información porque la Junta Monetaria realizó cambios a la política monetaria, cambiaria y crediticia. Para este año 2024 tenemos más detalles con Daniel Coyín. Un gusto de saludarle, estimado televidente, importante información en torno a la economía nacional y en referencia al tipo de cambio. Y es que la Junta Monetaria, a través del diario oficial, publicó la resolución JM143-2023 que indica los cambios realizados a la política monetaria, cambiaria y crediticia que se aplicarán para el 2024 y que incluyen modificaciones en la intervención del mercado institucional de divisas para contrarrestar cambios bruscos. En el anexo 9 operaciones de inyección de liquidez, el Banco de Guatemala realizará las operaciones de inyección de liquidez con los bancos del sistema y sociedades financieras aceptando como garantía depósitos a plazo en el Banco Central y bonos del Tesoro de Guatemala mediante la Mesa Electrónica Bancaria de Dinero y el Sistema de Valores de la Bolsa de Valores Nacional S.A. El Comité de Ejecución del Banco de Guatemala determinará las condiciones financieras de dichas operaciones. Respecto a la participación del Banco de Guatemala en el mercado institucional de divisas en compra y venta, se mantendrá en 20 millones de dólares por subasta sin exceder de cinco diarias o adicionales, incluyendo la primera. Es decir, hasta 100 millones de dólares por día. Esto se aplica si el tipo de cambio muestra volatilidad o una variación del 0.95%. Durante este 2023, el tipo de cambio del dólar frente al quetzal mantuvo una estabilidad a pesar de la desaceleración económica mundial, situándose a la fecha en siete quetzales con 82 centavos. Por aparte, para 2024 se prevé que la actividad económica mantendrá su dinamismo y resiliencia. Se prevé un crecimiento entre 2.5% y 4.5% con un valor medio del 3.5% para Guatemala. Asimismo, las reuniones de la Junta Monetaria referentes al aumento de la tasa de interés líder pasarán de 9 a 8 al año. La primera está programada para el próximo 21 de febrero. Con imágenes de Iván Barrera, informó Daniel Coyín. Daniel, muchas gracias por tu reporte. Estaremos al pendiente del desarrollo de esta y otra.